Finalizó el partido, la Unión Andina le ganó a Jujuy, estamos con Enzo Montivero. Bueno Enzo, algún balance que se pueda hacer de esta victoria, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Nada, primero en principal creo que hay que seguir practicando, entrenando un poco más. Recién hay chicos nuevos que estamos conociendo, así que creo que sí. Esto tiene para más, tiene para el futuro, pero bueno, victoria. ¿Salió el partido más o menos como imaginaban? Sí, sí, como dice Bebelo, me encantamos haciendo el sistema, así que sí, salió. Cosas para corregir sin duda. A lo largo de todos estos entrenamientos que han tenido en estas últimas semanas, ¿cómo han congeniado ustedes como grupo? Y nada, es un grupo que ya se conoce, así que bueno, por ejemplo, chicos nuevos, yo y otro más, así que por lo menos bien recibido. En lo personal, ¿cómo te sentiste? Y nada, orgulloso, representando al club, así que perfecto. Linda tarde hoy para hacer forward. Hermoso, la verdad. Bueno, Enzo, un saludo final para cerrar la nota. Y para todo el club y para mi familia. Muchas gracias por tu tiempo y felicitación. Gracias.